CONFESIONES NULAS Y SACRÍLEGAS Extracto de la obra, para confesarse bien De San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia 4. De la confesión. Y vengamos ya a la confesión de los pecados. La confesión, si ha de ser buena, tiene que ser íntegra, humilde y sincera. Sección primera. Integridad de la confesión. 36. A quien ha ofendido a Dios gravemente no le queda más remedio, si quiere escapar de la condenación eterna, que confesar su pecado. Pero, ¿y si me arrepiento de todo corazón? ¿Y si hago penitencia durante mi vida entera? ¿Y si me voy a un desierto a alimentarme de hierbas y a dormir sobre el santo suelo? Puedes hacer lo que quieras, pero si no confiesas el pecado que cometiste y que tienes en tu memoria, no habrá perdón para ti. Digo que tienes en tu memoria, porque si lo olvidaste sin culpa tuya, y al confesarlo tuviste dolor general de todas tus ofensas hechas a Dios, es indirectamente perdonado. Basta que, cuando te acuerdes, lo declares en confesión. Pero si lo callaste voluntariamente, sigues con la obligación de confesar ese pecado y de confesar de nuevo todos los demás que confesaste, pues tu confesión fue nula y sacrílega. 37. Maldita vergüenza. A cuantas pobrecitas almas arrojan el infierno. Por eso Santa Teresa recomendaba a los predicadores, predica, predica, sacerdotes, contra las malas confesiones, pues por malas confesiones se condenan la mayor parte de los cristianos. 38. Cierto día un discípulo de Sócrates entró en casa de una mala mujer. Al salir ya a la calle, como advirtiese que pasaba su maestro, se quedó dentro para no ser visto. Pero Sócrates, que de todo se había dado cuenta, se asomó al portal y le dijo, la vergüenza debieras tenerla para entrar en este lugar, no para salir de él. Lo mismo digo yo a quienes cometen el pecado y luego no se atreven a confesarlo, hijo mío, lo vergonzoso es el pecar, no el salir del pecado confesándolo. Dice el Espíritu Santo, hay una confusión que es fruto del pecado y una confusión que trae consigo gloria y gracia, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 25. Juzguemos como deshonra hacernos enemigos de Dios por el pecado, mas no tengamos por tal recobrar la gracia divina y el cielo por la confesión de nuestras culpas. 39. Vergüenza, pero, ¿por qué? fue por ventura un baldón para María Magdalena, María Egipciaca. Margarita de Cortona y tantas otras santas penitentes la confesión que de sus culpas hicieron? Precisamente por eso conquistaron el paraíso, donde, como princesas de tan glorioso reino, gozan de Dios y gozarán de él por eternidades sin fin. San Agustín, después de su conversión, no solo confesó su mala vida, sino que la consignó en un libro, para que el mundo conociera todos sus extravíos. 40. Cuenta San Antonio que un prelado vio en cierta ocasión al demonio al lado de una mujer que esperaba turno para confesarse. Le preguntó aquel que hacía, y el demonio respondió, cumplir el precepto de la restitución. Cuando incité a esta mujer a pecar, le robé la vergüenza para que pecara, ahora se la estoy restituyendo para que calle su pecado. Si, este es el ardir de que se sirve el demonio, como escribe San Juan Crisóstomo, puso Dios vergüenza en el pecado y confianza en la confesión, el demonio envierte las cosas, poniendo en el pecado confianza y en la confesión rubor. El lobo ahoga los gritos de la oveja atenazándole con sus garras la garganta, logrando así llevársela y devorarla. Esto cabalmente hace el demonio con algunas pobrecitas almas, las sujeta por la garganta para que no declaren sus pecados y poder llevárselas tranquilamente al infierno. 41. Refiérese en la vida del jesuita padre Juan Ramírez que, predicando en una ciudad, fue llamado a confesar a una joven moribunda. Era esta de buena familia y había llevado una vida aparentemente santa, pues comulgaba a menudo, ayunaba y hacía otras penitencias. Se confesó con muchas lágrimas al dicho confesor, el cual salió de ahí sumamente consolado. Más he aquí que mientras cabenaba de retorno a su casa, le dijo el compañero que consigo había llevado. Padre, mientras vos confesabais a la joven, vi que una mano negra le apretaba la garganta. Al oír esto, el padre Ramírez tornó a la casa de la enferma, pero al llegar ya la joven había muerto. Se retiró el padre a su convento, y, estando en oración, se apareció la difunta en forma horrible, rodeada de llamas y arrastrando cadenas, la cual le dijo que estaba condenada por acciones deshonestas con un hombre, que nunca había descubierto al confesor esos pecados, que en la hora de la muerte quiso confesarlos, pero que el demonio, como de costumbre, puso en su ánimo grande empacho, induciéndola a callarlos. Y desapareció, dando espantosos alaridos en medio de un fuerte estruendo de cadenas. Según anota el ilustre historiador padre Antonio Astrain en su historia de la Compañía de Jesús, sucedió en Valencia el año 1562, residiendo allí el padre Juan Ramírez, célebre predicador de la Compañía de Jesús en España. 42. Hija mía, si ya has cometido algún pecado, ¿por qué no lo confiesas enseguida? Es que me da vergüenza. Desventurada de ti exclama San Agustín, únicamente piensas en que tienes vergüenza, y no piensas en que, si no te confiesas, estás condenada. ¿Qué te da vergüenza? ¿Pero cómo? insiste el mismo santo, ¿no la tienes para hacerte la herida y la tienes para ponerte la venda que te la puede curar? El médico dice el concilio de Trento, si no conoce la enfermedad, no la puede curar. 43. Oh qué estrago hace dentro de ese el alma que, al confesarse, calla por vergüenza algún pecado mortal. Lo que para el pecado era remedio dice San Antonio, se convierte en victorioso trofeo de Satanás. Cuando en la guerra se gana una batalla, pasan los soldados con orgullo las armas tomadas al enemigo. Oh, qué aires de triunfo se da el demonio con las confesiones sacrílegas, gloriándose de haber arrebatado al cristiano aquellas mismas armas con que podía él haberlo vencido. Pobres almas, que así convierten la medicina en veneno. Aquella infeliz mujer solo tenía un pecado en su conciencia, callándolo en la confesión, cometió un sacrilegio, que es pecado mucho mayor. Ese es el triunfo del demonio. 44. Dime, hermana, si por no confesar tu pecado tuvieras que verte abrasada viva en una caldera de pez hirviendo, y supieras que luego iba a ser conocido tu pecado por todos tus parientes y vecinos, dime, ¿lo callarías? Seguramente que no, sabiendo, por otra parte, que con solo confesarlo quedaría oculto tu pecado y tú libre de la ardiente caldera. Pues bien, es cosa fetísima que, si callas tus pecados, irás a arder en el infierno por toda la eternidad y tus pecados quedarán al descubierto el día del juicio, no solo delante de tus parientes y paisanos, sino a la faz del mundo entero. Todos nosotros hemos de aparecer de manifiesto delante de Cristo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Yo te desnudaré alzando hasta la cara tus vestidos, descubriré a los pueblos tu desnudez, mostraré a los reinos tus vergüenzas, no aún, capítulo 3, versículo 5. 45. ¿Has cometido el pecado? Pues si no lo confiesas, te condenas. Luego, si quieres salvarte, alguna vez tendrá que ser la confesión de tus culpas. Y si algún día habrá de ser, ¿por qué no ahora? Si al y cuando dice San Agustín, ¿curnón modo? ¿A qué esperas? ¿A que te sorprenda la muerte, después de la cual ya nunca podrás hacer confesión? ¿Convéncete de que cuanto más tardes en confesar tu pecado y cuanto más multipliques los sacrilegios, más crecerá tu vergüenza y la obstinación en no confesarte. De la retención del pecado escribe San Pedro Blesense, nace la obstinación. ¿Cuántas almas desventuradas se acostumbraron a callar sus pecados diciendo, cuando llegue la muerte los confesaré? Pero llegó aquel momento y. tampoco los confesaron. 46. Ten presente, además, que si no confiesas tu pecado, ya no tendrás paz en toda tu vida. Dios mío, ¿y qué infierno tiene que experimentar dentro de si el pecador que se retira del confesionario sin haber declarado su culpa? Lleva siempre metida en el seno una víbora, que sin cesar le está picando en el corazón. Infeliz, un infierno aquí en la tierra y otro después en la eternidad. 47. Ea, pues, hermanos, si por desgracia alguno de vosotros se halla en el triste caso de haber callado pecados por vergüenza, tenga buen ánimo y confiéselos cuanto antes. Dígale al confesor, Padre, me da vergüenza de hacer un pecado que tengo, o más sencillamente, tengo ciertos escrúpulos acerca de la vida pasada. Esto solo bastará para que el confesor tome por su cuenta el sacarte del corazón la espina que lo mata y dejar totalmente tranquila tu conciencia. ¿Qué alegría tendrás después de haber arrojado del corazón aquella víbora? 48. Pero, además, ¿es que por ventura tienes que manifestar tu pecado a muchas personas? No, con que se lo digas a una sola, al confesor, y se lo digas una sola vez, está todo remediado. Y para que el demonio no te engañe, has de saber que únicamente es obligado declarar los pecados mortales. Por consiguiente, si no fue mortal tu pecado, o si al cometerlo no lo tenías por tal, no estás obligado a confesarlo. Por ejemplo, una persona hizo en los días de su niñez cosas deshonestas, no lo tenía entonces por pecado ni le pasaba por el pensamiento que pudiera serlo, no está obligada a confesarlo. Pero si, por el contrario, cuando hizo esas cosas, sentía en la conciencia el remordimiento de pecado mortal, no le queda entonces más remedio que confesarlo o condenarse. 49. Pero. ¿y si el confesor descubre a otras personas mi pecado? ¿Descubrir? ¿Qué dices? Has de saber que si el confesor hubiera de ser quemado vivo por no manifestar un solo pecado venial oído en confesión, estaría obligado a dejarse quemar antes que decirlo. El confesor no puede hablar de lo que dio en confesión ni siquiera con el mismo penitente. 50. Temo que el confesor me riña al oír mis faltas. ¿Qué te va a reñir? Todo eso son falsos temores que te mete en la cabeza el demonio. El confesor se siente en el confesionario no para escuchar éxtasis y revelaciones, sino para oír los pecados de quien se arrodilla sus pies, y su mayor consuelo es tener delante a un pecador que le descubre llanamente sus miserias. Si en tu mano estuviera librar, sin esfuerzo, de la muerte a una reina herida por sus enemigos, ¿qué alegría no tendrías en salvar la merced a tus cuidados? Pues esto hace el confesor cuando se le acerque un alma pecadora a decirle sus pecados, él entonces, dándole la absolución, la cura de la herida que le abrió el pecado y la arranca de la muerte eterna del infierno. 51. En la vida de San Francisco trae San Buenaventura el hecho siguiente. Una mujer, en su lecho de muerte, acaba de expirar en presencia de sus familiares. Masea Kikalira amortajarla se incorpora repentinamente en la cama y, agitada de pies a cabeza, presa de espanto, manifestó que su alma, en el momento de expirar, estaba ya para hundirse en los infiernos por haber callado un pecado en la confesión, pero que por las oraciones de San Francisco había vuelto a la vida. Inmediatamente hizo venir a un sacerdote, se confesó deshecha en lágrimas y luego recomendó a todos los circunstantes que se guardasen de callar ningún pecado en sus confesiones, porque la misericordia que Dios había usado con ella no la tendría con todos. Y dicho esto, de nuevo expiró. 52. Si el demonio te tienta a ocultar algún pecado, respóndele como lo hizo cierta señora llamada Adelaida. Había tenido relaciones deshonestas con otro señor, el cual, en un momento de desesperación, se había estrangulado con sus propias manos, muriendo con signos de réprobo. La mujer, entonces, se retiró a hacer penitencia en un convento. Y aconteció que, yendo un día a confesarse de todos sus pecados, se le apareció al demonio y le dijo, Adelaida, ¿a dónde vas? Voy respondió ella, a confundirme yo y a confundirte a ti, confesándome. Esa debe ser también tu respuesta cuando el enemigo te tienta a ocultar algún pecado en la confesión, voy a confundirme yo y a confundirte a ti. Advierta el catequista que esto de callar pecados por vergüenza en la confesión es un mal muy común que se da en todas partes, sobre todo en poblaciones pequeñas. De ahí que al hacer la instrucción catequística no ha de contentarse con hablar de esta materia una sola vez, sino vuelva sobre ello muchas veces y con mucho encarecimiento, para que el pueblo comprenda la ruina que causan en el alma las confesiones acrílicas. Y como los ejemplos suelen impresionar mucho a la gente, he puesto más adelante una porción de ellos de personas que, por callar en la confesión pecados por vergüenza, se condenaron. Sección 2. La confesión debe ser humilde. 53. Cuando el penitente se dirige al confesionario, imagínese ser un reo condenado a muerte, cargado de tantas cadenas cuantos son los pecados que lleva sobre su conciencia, y que se presenta al confesor, que como lugarteniente de Dios, es el único capaz de romperle esas ataduras y librarlo de la muerte eterna. 54. Por consiguiente, debe hablar al confesor con mucha humildad. El emperador Fernando, haciendo confesión en su propia habitación, él mismo se adelantó a ofrecer la silla al confesor y lo hizo sentar en ella. Como el confesor se maravillara de un acto de tanta humildad, le dijo el emperador, Padre, ahora yo soy el súbdito y vos el superior. Hay quienes van a discutir con el confesor y hablan con altanería, como si el confesor fuese el súbdito y ellos fueran los señores. ¿Qué provecho van estos a sacar de sus confesiones? Trata, pues, al confesor con sumo respeto. Hablale siempre con humildad y obedeced humildemente todos sus mandatos. Si os reprende, callad y recibid sumisos sus amonestaciones. Aceptad con humildad los remedios que os indica para la enmienda, y nunca os enignéis contra él tratándole de indiscreto o poco calitativo. ¿Qué diríais de un enfermo? Casos funestos de confesiones sacrílegas Primer caso triste y desgraciado. De las crónicas benedictinas. Era un ermitaño llamado Pelagio. Ya desde niño, mientras ayudaba a la pobreza de sus padres guardando ovejas, era su vida tan ejemplar, que todo el mundo lo apellidaba santo. Así vivió muchos años. Muertos sus padres, vendió los escasos bienes que éstos le dejaron y se retiró al yermo. Tuvo allí un día la desgracia de consentir en un pecado deshonesto. Viéndose en pecado, se apoderó de él profunda tristeza, pues, por no perder el buen concepto en que todos le tenían, se avergonzaba de confesar su culpa. Acertó aquellos días a pasar por allí un peregrino, el cual le dijo. Pelagio, confiésate, que Dios te perdonará y recobrarás la paz de tu alma. Y desapareció. Pelagio, entonces, quiso hacer penitencia de su pecado, pero sin resolverse a confesarlo, forjándose la ilusión de que, aún sin esto, Dios se lo perdonaría. Llamó a las puertas de un monasterio, donde, precedido como venía de fama de santidad, fue admitido al instante. Hizo allí una vida áspera, llena de mortificaciones, ayunos y penitencias. Le llegó la hora de la muerte e hizo su última confesión. Pero el que en todas las anteriores había callado por vergüenza su pecado, también lo calló en esta postrera. Recibió el santo viático, murió y le sepultaron con honores de santo. Mas he aquí que aquella misma noche topó el sacristán con el cuerpo de Pelagio fuera de la sepultura. Lo volvió a enterrar. Pero como el extraño fenómeno volviera a repetirse otras dos noches seguidas, dio aviso de ello al abad, el cual, acudiendo al lugar con todos los monjes, exclamó. Pelagio, tú que en vida fuiste siempre obediente, sélo igualmente en la muerte. Dime, en nombre de Dios, si es por ventura voluntad suya que coloquemos tu cuerpo en sitio de más honor. A lo que el muerto respondió con espantosa voz. ¡Ay, mísero de mí! Estoy en el infierno por no haber confesado un pecado. Mira, padre abad, mira mi cuerpo. Y el cuerpo apareció como un hierro rusiente que lanzaba chispas de sí. Como todos huyeran espantados, llamó Pelagio al abad para que, acercándose, le sacase de la boca la partícula consagrada que aún tenía dentro de ella. Y ahora añadió Pelagio, sacadme de la iglesia y arrojadme a un muladar. Y así se hizo. Segundo caso triste y desgraciado. De los anales de los padres capuchinos. Se cuenta de un religioso, narrando este caso al pueblo, dígase, de un caballero, que, aunque con fama de fervoroso, hacía sus concesiones acrílegamente. Cayó gravemente enfermo, le hablaron de prepararse a bien morir, le trajeron un confesor. Pero cuando lo tuvo delante de sí. Le dijo. Decid, padre. Cuando salváis, que me he confesado, pero la verdad es que no quiero confesarme. ¿Y por qué? Porque ya estoy condenado. Nunca hice confesión íntegra de mis pecados, y ahora Dios me niega, en justo castigo, la gracia de confesarme bien. Y diciendo esto, se mordía rabiosamente la lengua, mientras gritaba. Lengua maldita, que no quisiste declarar mis pecados cuando pudiste hacerlo. Y así, arrancándose la lengua a pedazos y lanzando alaridos, entregó su alma al demonio. El cadáver se tornó negro como tizón, y se oyó un ruido espantoso acompañado de insoportable fetidez. Tercer caso triste y desgraciado. Cuenta el padre Serafín Razzi que en una ciudad de Italia vivía una distinguida señora, al parecer virtuosísima. Recibió en trance de muerte los últimos sacramentos, dejando a todos los presentes sumamente edificados. Y murió. A vuelta de unos días, una hija suya, que rezaba y encomendaba al Señor, como de costumbre, el alma de su madre, oyó un ruido extraño a la puerta. Miró y vio la horrible figura de un puerco que ardía y apestaba. Tal espanto se apoderó de la pobre niña, que corrió a tirarse por la ventana. Mas oyó una voz que le decía. Detente, hija mía, detente, soy tu desventurada madre, a quien todos tenían por santa, pero a quien Dios ha condenado al infierno por pecados que cometí con tu padre y que por rubor nunca confesé. No reces, pues, por mí, que tu oración aumenta mi tormento. Luego, entre alaridos, desapareció. Cuarto caso triste y desgraciado. Era refiere el célebre doctor Fray Juan de Ragusa, una mujer de vida muy espiritual. Frecuentaba la oración y los sacramentos, y hasta el propio obispo la tenía por santa. Fijó en cierta ocasión sus ojos en uno de sus criados, y tuvo la desgracia de consentir en malos pensamientos. Como sólo se trataba de un pecado mental, hacía por convencerse de que no sería necesario confesarlo. Con todo, los remordimientos de conciencia no la dejaban en paz. Enfermó de gravedad, aumentaron los remordimientos, pero ni aún entonces tuvo valor para confesar su culpa. Y así murió. El obispo, que era su confesor y que la tenía, como se dijo, en concepto de santidad, hizo pasar procesionalmente el cadáver por toda la ciudad, dándole luego sepultura en la capilla particular de su palacio para satisfacer así a la mucha devoción que le tenía. Más sucedió que, al día siguiente del entierro, el señor obispo, entrando en la capilla, vio sobre la losa sepulcral un cuerpo extendido y cubierto en muchas llamas. Le conjuró por Dios a que dijese quién era. Soy su penitenta respondió, que por un solo pecado de pensamiento se ha condenado. Y con gritos desgarradores maldecía la falsa vergüenza causa de su eterna desgracia. Quinto caso triste y desgraciado. Cuenta el padre Martín del Río que en la provincia del Perú vivía una joven india, llamada Catalina, sirvienta en la casa de una piadosa señora, la cual la indujo a bautizarse y a frecuentar los sacramentos. La joven confesaba a menudo, pero callaba ciertos pecados. Enfermó de muerte. Nueve veces se confesó durante la enfermedad, pero siempre sacrílegamente. Ella misma enteraba de su sacrílego procedimiento a las demás muchachas de la casa, las cuales, a su vez, se lo contaron a la señora. Pudo ésta entonces enterarse por la misma moribunda de que los pecados que ocultaba eran ciertas faltas de impureza. Puso en autos al confesor, el cual, llegándose a la enferma, la exhortó vivamente a declarar todas sus culpas. Pero Catalina seguía obstinada en su reserva, y, harta al fin de tanta insistencia dijo al confesor. «Dejadme, señor, en paz y no me molestéis más, porque perdéis el tiempo». Y volviéndose la espalda, se puso a cantar aires profanos. Estando ya para agonizar, como las compañeras intentaran poner en sus manos un crucifijo, exclamó. «Déjame de crucifijo. Ni sé qué es eso ni lo quiero saber». Y con estas palabras en los labios expiró. Desde aquella misma noche se oyeron tales ruidos y tan mal olor se derramó por toda la casa, que la dueña se vio en la necesidad de cambiar de domicilio. Posteriormente se apareció a una de sus antiguas compañeras, diciéndole que se hallaba en el infierno por sus malas confesiones. Sexto caso triste y desgraciado. Refiere el padre Francisco Rodríguez que en Inglaterra, cuando aún reinaba allí la fe católica, el rey Edward tuvo una hija de rara hermosura. Muchos príncipes pretendían su mano. Preguntada por su padre si quería contraer matrimonio, respondió que tenía hecho voto de castidad perpetua. Le obtuvo el rey dispensa de Roma, mas ella se mantuvo firme en no querer a otro esposo que a Jesucristo. Pidió a su padre licencia para vivir retirada en un palacio solitario, y el padre, por el grande amor que le tenía, accedió a sus deseos, señalándole una pequeña corte de servidores, conforme a su alta dignidad. Se entregó a una vida santa de oración, ayunos, penitencias, frecuencia de sacramentos y visitas a los hospitales, donde ella misma servía a los enfermos. En este género de vida y en la flor de sus días vino a sorprenderle la muerte. Cierta noche, estando en oración una de las damas que había sido haya de la princesa, oyó un gran estruendo y vio enseguida un alma en figura de mujer, rodeada de fuego y cargada de cadenas, entre una nube de demonios, la cual le dijo. —¡Soy la hija infeliz de Egbert! —¿Cómo? —repuso el haya, ¿condenada tú después de una vida tan santa? —Condenada, sí y muy merecidamente por mis pecados. —¿Pues qué? —Has de saber que, cuando yo era niña, gustaba sobremanera de que uno de mis pajes, por el cual sentía grande inclinación, me leyese hazañas en algún libro. Una vez, después de la lectura, me tomó la mano y dejé que me la besara, lo cual fue abrir la puerta a las tentaciones del demonio, hasta que los dos al fin terminamos pecando. Fui a confesarme, comencé a declarar mi culpa, mas he aquí que el indiscreto confesor me atajó diciendo, ¿cómo? ¿Pero es posible que esto haga una reina? Corrida de vergüenza, yo le dije entonces que todo había sido cosa pasada en sueño. Desde entonces hice penitencias y limosnas, a fin de que Dios me perdonase, pero sin decidirme nunca a confesar mi pecado. En la hora de mi muerte, dije al confesor que había sido gran pecadora, a lo que él me respondió que arrojase de mi tal pensamiento como una tentación. Al expirar, fue arrojada mi alma a la condenación eterna. Esto dijo, y desapareció, pero fue con tal estrépito, que parecía derrumbarse el mundo entero, y dejando en la habitación un olor pestilente, que duró varios días. Séptimo caso triste y desgraciado. Nos cuenta el jesuita padre Juan Bautista Mani de una señora que durante muchos años estuvo callando en sus confesiones un pecado deshonesto. Por el lugar donde vivía esta señora pasaron dos religiosos de Santo Domingo, y ella, que siempre aprovechaba las ocasiones de tener a mano un confesor forastero, rogó a uno de ellos la oyese en confesión. Cuando luego continuaron su camino los dos frailes, uno de ellos le dijo al otro, al que había confesado a la señora, que mientras la estaba confesando había visto el salirle de la boca muchas víboras y que ya estaba para vomitar también un culebrón, pero que éste volvió a esconder la cabeza y a meterse todo dentro de la mujer, cosa que entonces hicieron igualmente todas las víboras expulsadas anteriormente. El confesor, sospechando lo que aquello podía significar, tornó a la casa de la señora, pero al llegar le dijeron que, mientras se retiraba a sus habitaciones, había muerto repentinamente. Más tarde, haciendo el dicho fraile oración, se le apareció la infeliz mujer condenada. «Yo soy» le dijo, «la mujer que usted confesó el otro día. Vivía mi alma en pecado y siempre tuve reparo de confesarme con los sacerdotes del lugar. Dios le envió a usted para mi remedio, pero también esta vez me venció la falsa vergüenza. Y Dios me ha enviado de improviso la muerte al entrar en mi aposento y con toda justicia me ha condenado al infierno». Dijo, y, abriéndose la tierra, desapareció en sus abismos. Octavo caso triste y desgraciado. Refieres a San Antonino que una viuda, persona de mucha devoción, habiendo tomado amistad con un joven, acabó por pecar con él. Se dio a penitencias y a hacer limosnas, y hasta llegó a ingresar en un convento. Pero nunca se resolvía a confesar su pecado. La hicieron abadesa y acabó sus días en olor de santidad. Una noche, una monja, haciendo oración en el coro, oyó un fuerte fragor y vio una sombra envuelta en llamas. Preguntó quién era, y la sombra respondió. «Soy el alma de la abadesa, estoy en el infierno». «¿Y por qué?» «Por no haber querido confesar un pecado que cometí cuando vivía en el siglo. Ve y díselo a todas las monjas, y que ninguna rece por mí». Se hizo entonces un gran estruendo y desapareció. Noveno caso triste y desgraciado. De los anales de los padres capuchinos. Se cuenta que una madre pregonaba a gritos en su lecho de muerte su condenación eterna a causa de sus muchos pecados y de sus malas confesiones. Entre otras cosas, se lamentaba de su descuido en satisfacer ciertas restituciones. Como una hija suya se acercara a decirle, «Pues mire, madre, restituya todo lo que debe, no me importa que haya que venderlo todo, lo único que quiero es que su alma se salve», ella respondió, «¡Ah, hija maldita! También por ti, por los escándalos que te di con mis malos ejemplos, me condeno». Y todo era vocear desesperadamente. Hicieron venir un padre capuchino, el cual la exhortó a confiar en la misericordia divina. A lo que la infeliz respondió, «Nada de misericordia. Estoy condenada. Ya se me ha dado sentencia, y ya he comenzado a sentir los tormentos infernales». Se vio entonces su cuerpo levantado en alto hasta las vigas del techo y ser arrojado desde allí violentamente contra el suelo, y expiró.